En medio de una riña Casi al terminar Uno habla y al que escucha No para de llorar Y en su migrada triste De desamor y pena Descubre de repente Que el otro destierra El que ha perdido todo Ya fuera de lugar Arruma en su maleta La ropa sin planchar Su corazón herido Empieza a latir fuerte Tras que el otro ajeno Ni late por su suerte Y lejos uno de otro En busca de otras gentes Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Quien quiso Quien quiso ser más libre Que el que afogó su amor Aquel que no sentía Lo que sentía el otro Valendo por las calles Un criador divisor Un criador divisor Comienza a darse cuenta Que el que ha perdido todo Y aquellas cosas simples Que nunca dio importancia Le comen la cabeza Le empiezan a hacer falta Y ahora en su derrota Porque perdió la apuesta Descubre que la vida Te está pasando cuentas Y lejos ya del otro En busca de otras gentes Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Y lejos ya del otro En busca de otras gentes Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Amén